3C con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, la universidad que buscas para la vida que quieres. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta DUDO. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es DUDO, el juego de la verdad. Está en la pantalla de 3C y me acompaña de nuevo el conductor titular de este programa, don Aldo Róbulos, que apacás. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿A quién escuchamos? A JEP, estamos escuchando esta noche, siempre hay música chilena. De fondo en DUDO. El día que haya que hacerle una estatua, porque hay que hacerle una estatua, vamos a tener que hacerle una estatua, vamos a tener que discutir dónde la ponemos. Yo se la pondría en el concepto bollavista, que es un concepto que debe haber inventado él, con la inauguración de un teatro que marcó estilo, que marcó época y que trajo un montón de gente. A ese barrio. Así que, tiene que ser una estatua, no sé si tan grande como la que habían calculado para el Papa, pero ahí va a estar la estatua de nuestro invitado. Y que la habían calculado relativamente cerca de donde puso el teatro El Conventillo, que fue señero. En convertir a Bellavista en un centro y un polo de atracción cultural. Una leyenda del teatro chileno, Tomás Vidiela está con nosotros esta noche. Tomás. Hola. Un honor tenerlo acá. Me río por lo del estatua, así. De yeso tendría que ser para que le agarren a palos fácil. No, pero hablemos de hacer teatro y hacer teatro es una cuestión que cuesta mucho en Chile. Mucho. Y Tomás Vidiela ha hecho teatro y por lo tanto, en algún momento el teatro le va a tener que... Que volver la mano. ¿Sí o no? Me la he devuelto con creces, ¿no? ¿Sí? Sí, realmente el teatro me ha devuelto la mano con creces, siempre. Yo creo que he sido uno de los actores que ha tenido la suerte de tener mucho éxito. He tenido algunos fracasos. Para poder saber cuál es el éxito tienes que tener algunos fracasos. Si no, no puedes saber cuál es el éxito. Y he tenido, pero la mayoría han sido éxitos. Y el éxito me lo ha dado la crítica y el público, sobre todo el público. El público que me ha apoyado en forma masiva siempre. ¿Para dónde me he ido? Porque me he cambiado de barrio. He ido de un barrio a otro. Me he ido de la calle Mercé, donde estuve el túnel, que fue mi primer teatro, a ir a Raza, donde hice el teatro Hollywood. Después me fui al anfiteatro de Los Castillos, donde hice el anfiteatro de Los Castillos. Después me fui a Bellavista. O sea, he estado itinerante y llevando al público de un lado para otro. Siempre en mi casa me han dicho, tú estás loco, me decían, porque a Bellavista no hay. Primero me dijeron, a ir a Raza, no hay nadie. Entonces, ir a Raza, se peleaban a entrar por entrar al Hollywood. Un público que lo ha seguido, que le ha dado muchísimo éxito de taquilla, pero también un público que lo ha ido apoyando desde el principio. ¿Usted fue uno de los primeros, si no el primero, de los actores que fue empresario y que fue gestor de teatro, o no? Claro, sí. En el año 70 fue eso. Y cuando hice el primer Café Concert, que se había hecho... En Chile no se había hecho Café Concert en el año 70, 1970. Yo pertenecía al teatro en la Universidad de Chile en ese tiempo. Entonces, se me ocurrió hacer esta cosa del Café Concert, que se hacía mucho en Europa, porque era un tipo de teatro más cercano al público. Y fui al teatro de la Universidad de Chile a pedirles permiso para hacer este teatro nuevo, digamos, esta prueba. Y le dije, denme permiso sin sueldo, porque yo tenía sueldo en ese tiempo, yo empecé a los 16 años en el teatro. Entonces, yo le dije, denme permiso sin sueldo para poder intentar hacer este teatro nuevo, que es Café Concert. No sé cómo mirar ahí, lo voy a hacer en una casa vieja, en un cuarto piso, ahí en el Nahuel Jazz, qué sé yo. Entonces, me dijeron, no, me dijeron, no te podemos dar permiso, o te quedas o te vas. Entonces, yo inmediatamente dije, ah, me voy entonces. Me fui y me fui a la nada. Eso era un salto al vacío, ¿no? Un salto, pero al precipicio, porque en ese tiempo había muy poca televisión y todo, entonces, era ir o sí o sí. Y me fui ahí al Nahuel Jazz, al cuarto piso del Nahuel Jazz, ahí en la calle Agustina. Estuvimos dos meses y como nos fue tan bien, la dueña que nos había cedido una pieza ahí arriba, entonces, empezó, le empezaron a crecer los colmillos, empezó a ver que teníamos éxito y qué sé yo, y que la gente hacía cola para entrar y qué sé yo y toda la cuestión. Entonces, dijo, ah, no, hijo, entonces yo quiero que me den participación. Entonces, nosotros, con mucho ojo comercial también, le dijimos, no, no te vamos a dar participación, porque nosotros vinimos a levantar este lugar aquí. Nosotros lo único que queremos es cobrar la entrada que cobrábamos, que era muy barata en esa época. Tomás, pero, como suele pasar con algunas leyendas, yo tengo la sensación que sé poco de Tomás Viviela. Por ejemplo, el origen del apellido. Viviella, es Viviella. Viviella. Es español, es un apellido catalán. ¿Y cómo de antres en una familia salen dos actores? ¿Hay algún antecedente de actores? Debe haber, yo creo, algún Viviella en España debe haber, o Vaigorrotei, porque mi otro apellido es Vaigorrotei, que es vasco. Entonces, catalán y vasco es una mezcla más o menos complicada. Más o menos independentista, digamos. Claro, es una mezcla más o menos complicada. Entonces, bueno, y mi hermana, Eliana, y yo nos dedicamos al teatro siempre. O sea, ¿ni su papá ni su mamá tenían? No, no, pero yo creo que algún Tony tenemos que haber tenido en la familia, yo creo. Algún Tony, alguien que se haya dedicado al circo, al saltimbanquia, alguna cosa así tiene que haber sido. Porque con su hermana hacían circo cuando jugaban de chico. Claro, hacíamos circo con Eliana. Hacíamos circo y lo pasábamos. Chancho, porque cobrábamos por la entrada en esa época, entonces le cobrábamos los cabezos del barrio. Tomás, pero lo suyo fue siempre teatro? Siempre teatro. ¿Hubo algún momento en que...? No, nunca dudé. Yo cuando, la primera vez que fui al circo Caupolicán, me acuerdo, al Caupolicán, donde después hice temporadas tan bonitas con el cabaret Villu, hice tres temporadas de 40 días seguidos. ¿En el teatro Caupolicán? En el teatro Caupolicán, con el teatro Caupolicán lleno. Eso no lo ha hecho nadie, nunca, ni lo hará nadie, nunca en la historia. Mientras vivamos estos periodos, digamos, que nos toca vivir. Pero, bueno, en ese teatro yo fue lo primero que vi, fue el circo, las águilas humanas. Y vi los Tony ahí y me quedé fascinado con el espectáculo, con ver esos gallos que estaban con la cara pintada, divertida, pero que detrás había otra cosa. No era solamente la cara pintada, sino que era una gente que estaba ahí, un ser humano que había atrás, que hacía mover esta marioneta que era el Tony. Y me encantó eso, me fascinó esa cuestión. Como niño me encantó eso y dije, esto es lo que yo quiero ser. Y entonces, cuando después me llevaron a ver a Lucho Córdoba, mi mamá, el que siempre nos llevaba al teatro cuando era chico, entonces, ahí al teatro, al imperio, al teatro imperio, ahí en un estado, me acuerdo que ahí descubrí el teatro. Entonces, que había otra cosa que era más importante que el circo, que era el teatro. Y ahí ya dije, yo quiero hacer esto. Y después, ¿nunca lo dudó? ¿En ninguno de los colegios por los que pasó? Porque dicen que pasó por varios colegios. Por todos. ¿Por qué? Absolutamente todos. ¿Era mal comportado? O sea, es que, no, lo que pasa es que yo tenía otras aspiraciones, más que estudiar química y biología y eso. Yo necesitaba una cosa que me llenara más la cabeza, el espíritu, la idea, claro. Y entonces, eso me llevó siempre a hacer, bueno, aburrirme en el colegio, realmente. Era un mal que hay que pasarlo, pero dije yo, bueno, ojalá que se acabe luego esta cuestión. Entonces, me distraía mucho en las clases, era muy hiperquinético. Tomás menciona a su madre, que lo llevaba siempre al teatro y que además los crió a los tres, ¿no? Sí, a los tres. Mi madre y, bueno, mi padre, desde luego. Y que, bueno, mis padres se separaron cuando éramos muy chicos. Nosotros teníamos, yo tenía como ocho años. Cuando mi papá se separó. Y entonces, mi mamá, bueno, sí, es que yo pasé, nosotros todos los hermanos pasamos, mis dos hermanas y yo pasamos casi todo el tiempo internos, en colegios internados, claro. En el barro Sarán, en el parrocinio de San José primero, cuando éramos más chicos. Yo en el parrocinio de San José, mi hermana en las monjas Carmelitas. Y, ¿cómo se llama? Y después al internado de Barro Sarán. Entonces, estar internado va a mirar como estar preso. ¿Y se veían poco? Poco, nos veíamos, claro. ¿En los fines de semana? Claro, o sea, no, porque en el parrocinio de San José salíamos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes íbamos a la casa. Chuta. Y aquí en Bellavista, justamente. Bellavista algo tiene conmigo, ¿eh? Si algo me debe Bellavista. Yo le debo a Bellavista. Tiene un karma. No, y yo le debo a Bellavista también. Hay que ser honestos. Yo le debo a Bellavista mucho. Vamos a hablar del resurgimiento del barrio o del surgimiento de Bellavista como pueblo cultural. Pero es interesante esto porque lo que estaba contando, usted estaba interno, sus papás se separaron. O sea, cuando sus papás se separan, no hay... Yo creo que afortunadamente tuve esa vida, fíjate, porque fue una vida difícil. Fue como estar preso. Entonces, la sensación de querer estar libre fue demasiado importante. Para mí la libertad es muy importante. En todo orden de cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, estar libre. Entonces, una cosa que anhelé tanto en el colegio, en ese periodo de colegio. Cuando pude salir, salí como a descubrir este mundo que no conocía prácticamente porque conocía el mundo del colegio. Una libertad y una independencia que ya decíamos que podíamos atribuirle a sus apellidos catalán y vasco. Una independencia que también tuvo de la figura de su padre, digamos. Porque no tuvo una relación cercana con él, ¿no? Con mi papá... Es que mi papá era una persona dedicada a los negocios. Entonces, mi papá encontraba que si sus hijos se dedicaban al teatro, era como un oprobio para la familia. Dedicarse al teatro, era una profesión mirada como carne cogote. Entonces, era como... No, era la parte peor del pollo. Pero, ¿pero qué? ¿Era como de medio pelo? ¿Era como... No, era como... Era como medio... Era medio picante, medio mediocre, medio... Entonces, era muy difícil. Y además, mi papá me dijo, me acuerdo... Cuando le dije, voy a entrar a la universidad para estudiar teatro. Entonces, mi papá me dijo, te vas a morir de hambre, me dijo. Tan simple. Te vas a morir de hambre, me dijo. ¿Pero por qué? Le dije. Entonces, sí, me dijo, porque nadie, ¿qué actor ha surgido? No, se equivocó, menos mal que se equivocó. Se equivocó porque yo creo que el gen del empresario, del rebuscarse, también ha estado, ¿no? Claro, no, yo soy lo más busquilla que hay. ¿Sí? Sí, claro, yo... Para mí no existe el no, o sea, tiene que ser... Todo lo tengo que... Me cuesta mucho conseguir las cosas a veces. Pero no me han salido fáciles. Pero soy bien luchador, creo que eso. Es verdad que le tiraba perdigona a los muebles para que pareciera que tuviera no yo, ¿no? Claro. Era un negocio que tenía. Claro. Hizo mueble en una época. Sí, claro. ¿Chabajó desde que empezó la universidad? Siempre, porque es que tenía que trabajar, porque tenía que trabajar para poder subsistir. ¿La universidad era gratia en esa época? Era gratia en esa época la universidad. Pero teníamos que comer, pues entonces... Y todos trabajábamos en la casa. Todos. ¿Y qué cosas hacías? Bueno, yo vendía matute en un tiempo. O sea, me iba a Mendoza a comprar Pecosville en esa época. ¡No! Los blue jeans. ¿Sí? Blue jeans, Pecosville, y traía para vender y le vendía a mi amigo. ¿Matutea? Claro. ¿Y los muebles cruzó después? Matutea. Y después de eso fue cuando ya había hecho la universidad. Cuando terminé la universidad de Chile, egresé y me di que no tenía trabajo. ¿En dónde trabajo? Pucha, ¿qué hago? Su padre hablando. Ok. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya dije, me voy a Estados Unidos a estudiar, ocho o poco. ¿Ya? Y partí a Nueva York a estudiar. Entonces me estudié allá, estuve un tiempo estudiando allá, qué sé yo, viendo, aprendiendo mejor el inglés también. Que después me sirvió muchísimo para hacer las traducciones que he hecho, como la de Agosto, la de La Tempestad, Shakespeare, en fin, he hecho muchas traducciones de obras de teatro. Entonces me ha servido el haber aprendido bien el inglés. Entonces, eso me ayudó mucho. Pero, como te digo, me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos empecé, hice algunas cosas así, viendo, bien amateur, viendo Broadway por aquí y por allá, me metí, estudié, trabajé para poder sobrevivir y volví a Chile. Y cuando volví a Chile, nosotros a todo esto habíamos hecho, cuando egresamos, junto a Víctor Jara y a Alejandro Sibekin, hicimos una obra de Alejandro Sibekin para ir por toda Latinoamérica. Y fuimos por toda Latinoamérica. Estuvimos México, dos meses en México, en Cuba, en Colombia, en Guatemala. Recorrimos todo y tuvimos mucho éxito. La obra fue muy exitosa. La había dirigido Víctor. Y cuando volvimos, entonces, de esta gira exitosa, después de haber egresado de la Universidad de Chile, nos encontramos con que no teníamos trabajo, no teníamos donde trabajar. Entonces, ahí fue cuando me fui a Estados Unidos. Me fui a Estados Unidos. Y al volver de Estados Unidos, me puse a trabajar en el teatro donde yo había estudiado, que era el teatro de la Universidad de Chile, que era el más prestigioso en ese momento, junto con la Católica. El teatro de la Católica y el teatro de la Chile. Eran los dos teatros que había en Santiago, que eran compañías importantes. ¿Cuándo hizo de los muebles? En el entremedio. Cuando volví a Estados Unidos, me puse a hacer comparsas en el teatro. Y entonces, ahí, para poder parar la olla, digamos, me puse a hacer muebles fraileros. Y hice todos estos muebles fraileros que después se pusieron de moda y todo el mundo hacía muebles fraileros después. Y lo hacíamos nosotros. ¿Con perdigones? Con perdigones. Y le tirábamos perdigones para que se vieran como más antiguos los durmientes. ¿Tiene un negocio de las camisas también o no? También, también hice camisas. ¿Hacía camisas? O sea, no, no yo, pero mandaba a hacer las camisas. A las siete y media de la mañana, la di Oscar, donde el camisero, me venía con los atados de camisas y las vendía en el día. Entonces, vendía las camisas y mandaba a hacer más al otro día. O sea, el gen del empresario, ¿verdad? Sí. O sea, si no se hubiera dedicado al teatro, capaz que sería ahora dueño. Fíjate que yo nunca, ninguna obra de las que yo he hecho, nunca ha tenido un auspicio de nadie. Ni del Fondat, ni del gobierno, ni del gobierno que haya estado de turno. Nunca, nadie, no ha tenido, nunca, y eso es un orgullo, ¿me entiendes? Porque lo he hecho yo con mi esfuerzo, siempre. Y con el esfuerzo y con la ayuda, por supuesto, de algunas empresas como, qué sé yo, en el Café, que en un momento me auspició, como otras empresas que me auspiciaron. Tomás, saliendo de la universidad de teatro en la Universidad de Chile, en una época convulsionada, por llamarlo de alguna manera, ¿nunca le entusiasmó la política? No, fíjate, porque no la sé hacer la política, no enreda la política. Entonces, como no la sé hacer, entonces prefiero que la hagan los que saben, o los que creen saber. Entonces, que la hagan ellos y que se dediquen a eso. Yo me dedico a lo mío, porque lo mío lo hace muy bien. Pero en la época de los 60 parecía como casi inevitable estar en la política, porque era, como dice Aldo, una época súper intensa. Sí, pero que yo estaba demasiado preocupado de salir a flote yo, ¿entiendes? Entonces, primero tenía que salir a flote yo y mi familia, y después preocuparme de la cosa macro del mundo. Primero tenía que salir a flote yo, teníamos problemas básicos como sobrevivir. Usted es una figura que lleva prácticamente cinco décadas en el ojo público, cinco décadas apareciendo en la televisión, probablemente, eventualmente dando entrevistas como esta, y la verdad, la verdad, la verdad es que yo nunca le había oído su relación con Víctor Jara, lo cual me parece súper noble, porque usted dice, yo nunca me he querido colgar del nombre de una persona con la que yo tuve una relación súper intensa. Pero superando esa barrera y ese pudor que es súper natural, me gustaría preguntarle cómo era su relación con Víctor Jara, que era compañero de universidad. Bueno, fuimos compañeros de universidad durante los cuatro años que yo estuve en la Universidad de Chile, y después me dirigió en varias obras, me dirigió en La Remolienda, me dirigió en Parecido a la Felicidad, me dirigió en Viet Rock, donde la John Turner, su mujer, nos hizo la coreografía. ¿Y esto antes de que Víctor Jara descubriera la música, digamos? No, Víctor siempre fue músico desde chico, es decir, Víctor me acuerdo que un día llegó al camarín, y llegó, y dijo, o el chiquillo dijo, ¿sabes qué? A ver, escuchen esta canción, y dijo, voy a tener la dinamita, tengo tabaco, tengo tabaco, ni lo tengo, ¿dónde está? Y nosotros le dijimos, sí, más o menos, ¿no? ¿Te imaginas? No va a pegar. No, creo que pegue mucho, sí, más o menos, le dije. O sea, así de simple era la cosa, ¿entiendes esto? Y así de directo la relación. O sea, éramos compañeros más que amigos, y compañeros de trabajo sobre todo, en el sentido que me dirigió, y me dirigió muy bien. Yo me acuerdo, tengo grandes recuerdos de Víctor, en el sentido de que, y sentí mucho cuando lo mataron, por lo talentoso que era, porque era un tipo muy, muy talentoso, que tenía mucho que dar todavía. Entonces, más como director de teatro me refiero, porque, como te digo, bien rock era una obra estupenda, que era una obra musical, donde cantábamos, bailábamos, que nos dábamos vuelta carnero en el aire, hacíamos todo lo que hace el Circo de Soleil hoy en día, pero eso era hecho en el año 60. Mucha gente dice que una de sus mejores facetas, la de Víctor Jara, era como director teatral. Sí. Y te digo que pareció la felicidad que lo dirigió él, donde fuimos en gira por toda Latinoamérica, pareció la felicidad en México, te juro por Dios, que nos hacían así. Nunca habían visto una obra así como... Esa es la obra por la que anduvieron en gira... Por la que anduvimos en gira. Yo aprendí muchísimo de él, yo como director, que soy ahora, también aprendí en ese momento siendo dirigido, porque uno siempre aprende, aprende de los grandes maestros, y él era un gran maestro como director, o sea... ¿Y en qué estaba cuando supo que lo habían matado? Mira, estaba en el túnel, yo estaba haciendo el teatro el túnel, estábamos haciendo una obra de Elizabeth Allende, que se llamaba Balada de Medio Pelo. Y ahí fue. Tomás ha señalado que estaba abocado a sacar adelante una familia, a hacerse cargo de una familia, a mantener una familia. Ustedes eran tres. Tres, sí, una hermana mía se mató en un accidente de auto. ¿De auto? Sí. ¿Ya? ¿Jóven? Cuando tenía 16. ¿Y para el hombre que mantenía la familia en ese momento, qué fue? No, fue... O sea, la pérdida de un familiar tan cercano, de alguien tan querido además, es como que tú envejeces 50 años. Envejeces porque la vida te pega un chancacazo demasiado grande. Entonces era una niña muy bonita y que estaba llena de posibilidades en la vida. Entonces, pucha, tú dices, qué pena más grande. ¿Cómo Dios puede ser tan injusto? Entonces empiezas a cuestionar Dios, empiezas a cuestionar todo. Entonces es muy doloroso. ¿Y usted cuando chico era un hombre religioso? ¿Tenía...? O sea, yo nunca he sido católico observante, pero... ¿Pero tuvo formación católica? Tengo formación católica, sí. Tengo formación católica y diría que soy católico, porque soy católico esos católicos chilenos, digamos, a mi manera. A mi manera, claro. Que a veces voy a misa. ¿Ah, sí? No voy, no soy de misa todos los domingos, pues te mentiría si te dijera eso. No, voy, pero creo en algo superior y creo en Dios. Estamos con Tomás Vidiela esta noche. Tomás Vidiela que dice que después, en la etapa que vamos a seguir comentando luego en esta entrevista, lo contrataron al Teatro de la Universidad de Chile y lo contrataron como empleado clase B, porque las estrellas eran clase A. Así que es una buena definición. Vamos a conversar después de eso. Pero antes, Aldo Schiapacase, dime la firme. ¿Le tienes miedo o no al dentista? Le tengo pánico al dentista, le tengo pánico al taladro por fijaciones infantiles, porque yo estudié en un colegio que tenía al dentista incorporado y tenía esas cuestiones con bien, pero lo que más me da miedo al dentista a esta altura no es tanto el taladro como el presupuesto. Ah, y no solo para ti, sino para los niños y todo. Esta es una buena noticia. En realidad, para todos nosotros que tenemos miedo a la cuenta del dentista con salud, creó cuenta dental controlada. Si lo contratas, nos vas a pagar más de 90.900 pesos al año en tratamientos dentales. Tiene urgencia gratuita, tiene planas de prevención y un 80% de descuento en los aranceles. Si eres cliente con salud, solo debes contratarlo, llama al 600-500-9000 o visita consalud.cl y cámbiate con salud. Tener mucho más es vivir con salud. ¿Es buena esa definición que hace usted, Tomás, que era como empleado clase B en el Teatro de la Chile? No, era una clase B que había A, B, C, A, B y C. Ah, o sea, existía de verdad la calificación. No, sí, había clase A, que eran mis profesores, que tuve una suerte de tener unos profesores maravillosos, como Agustín Siré, Pedro Orto, Eugenio Guzmán, en Domingo Tessier. Y después venía la clase B, que éramos nosotros los que estábamos en la clase B. Después venía la C y la D. No estaba tan mal entonces. No, sí, estaba muy bien. Por eso que dejar esa clase B, me acuerdo que se lo dije a una amiga, le dije, cuando salí de la reunión, le dije, fíjate que me voy a ir del teatro y voy a renunciar al sueldo. Entonces me dijo, tú estás ahí loco. Porque era un sueldo fijo, era ser empleado. Ser empleado con sueldo fijo y con todas las condiciones que tiene un empleado en Chile. Y se lanzó nomás. Y nada, dije, yo creo en esta cuestión. Y le fui a pedir permiso al consejo del teatro en ese momento. Entonces le dije, yo quiero probar el café con selva. Dije, quiero hacer un café con selva. Y entonces me dijeron, ¿qué? Dije, café con selva. No, o tú te quedas o te vas. Entonces le dije, ya, entonces me voy y doy el aviso. En este momento de los 15 días que necesito dar legalmente la cuestión. Y me fui. Y me fui a la nada, a la nada, a este teatro donde... Que por suerte tuve, Dios mío, gracias. Es decir, porque tuve la suerte de escoger bien. ¿Entendí? Porque también en la vida es muy importante saber escoger. Te ofrecen muchas cosas en la vida. Te ofrecen cualquier cantidad de cosas, de programas de televisión, de programas de esto, de programas de películas, de aquí y de acá, de obras de teatro. Y yo creo que lo más importante en un artista es saber escoger. Tomás, tengo una duda grande y se la quiero hacer después de la pausa. Porque yo lo escucho hablar con tanto entusiasmo cada vez que entramos al tema del teatro y sus proyectos de teatro, la cosa del teatro. Pero también lo escucho hablar de esto de la formación de la familia, que no sé si es por espíritu libertario, porque se casó con el teatro. ¿Por qué no? ¿Y su familia? ¿Se la hago después de la pausa? Ya, claro. Volvemos con Tomás Vidiela. Jefe está en la música esta noche en Dudo. Estamos haciendo El Juego de la Verdad por la pantalla de 13C. A la vuelta seguimos con Tomás Vidiela. En lo que estamos es Haciendo Dudo por la pantalla de 13C. Los capítulos anteriores de Dudo están disponibles en 13c.cl en internet. Estamos junto a Aldo Schiapacase conversando, entrevistando a Tomás Vidiela, que es nuestro entrevistado de esta noche. Jefe está en la música y en los auspicios de la Universidad Autónoma de Chile. Elige la universidad que buscas para la vida que quieres. Mejores profesores, más vida universitaria, más cultura, más calidad. Puedes postular directo en internet uautonoma.cl Uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile. La universidad que buscas para la vida que quieres. Qué importantes son los profesores en una carrera, güey. Son tan importantes porque yo no creo que las universidades te den el talento para tu oficio o para tu profesión que escojas. Pero realmente creo que los profesores que uno tiene son tan importantes para guiarte el camino, para mostrarte el camino y mostrarte los secretos de la profesión. ¿Y le entusiasma hacer clases o no? Y a mí, no, fíjate. No me entusiasma en absoluto. ¿Sabes por qué? No. Es que ¿sabes por qué? Porque yo cuando dirijo, un poco hago clases cuando dirijo. Pero es la gente que yo escogí para dirigir. Yo escojo los elencos cuando dirijo. Ahora en agosto, que es la obra que estoy haciendo en el terreno municipal de Las Condes, escogí yo el elenco. Y con ellos he hecho una especie de clases privadas, que son los ensayos. En los ensayos he hecho clases, en muchos sentidos. Pero ir a una universidad a hacer clases donde puede entrar el que va a postular o el que tiene la plata para pagar, no me interesa sacar ciegos a mear. Porque no me interesa. O sea, no tengo paciencia. ¿En la Chile o en la Católica solamente? ¿Qué es lo que nos pasaba más o menos a nosotros con periodismo? Ahora que hay más escuelas de teatro, ¿hay mejores actores o no? Hay más actores. Hay más actores. Hay más actores, pero yo no sé si hay mejores. Porque yo creo que los actores no dependen de que les enseñen a ser actores en la universidad. El actor, se nace actor. Es actor desde el comienzo. Y tú te pules. La universidad te pule. Te enseña dicción, te enseña vocalización, te enseña movimiento, expresión corporal. Te enseñan una serie de cosas que tú no sabes al comienzo. Y te canalizan una carrera y te enseñan y te dan tal vez el... ¿Cómo se dice? Los principios básicos que tiene que tener un profesional de determinado oficio. Entonces, eso lo aprende. Pero el talento no te lo dan. El talento lo tienes que poner tú. Tú tienes que poner algo, porque si no, hay mal. Si no, no se puede. Si no, no se puede. ¿Cómo si tú no pones nada? Entonces, ¿qué va? A mí la universidad no me enseñó el talento. El talento lo tenía yo. La universidad me enseñó las herramientas para usar mi talento. Y que, afortunadamente, como te digo, tuve profesores excelentes. Mis profesores fueron maravillosos. Nunca se me olvidará del entusiasmo que tenía en primer año, por ejemplo, Domingo Tessier. Domingo Tessier era como un boy scout del teatro. Entonces, él te enseñaba la devoción con respecto a la profesión. Te enseñaba eso. Que era un eslabón de una gran cadena, que era el teatro. Entonces, primero que nada, te enseñaba a tener la modestia que hay que tener, que tiene que tener un actor, básicamente. Para no creerse la película. Porque, imagínate, si uno se creyera la película que llegó al techo, entonces se acabó la profesión ahí en ese mismo minuto. Si tú nunca llegas al techo, yo estoy siempre aprendiendo. Yo ahora, con esta obra que acabo de estrenar y que estamos dando ahí en el Teatro de la Municipalidad de Las Condes, yo estoy aprendiendo ahora. Y ahora lo que voy a hacer a continuación, que no sé lo que es todavía, voy a aprender de lo que aprendí aquí. Es bien paradojal porque el paradigma del actor que se instauraba en el siglo XX es el, no sé, Greta Garbo, es el actor como con ego, con desplante, con tremendo. Yo creo que ahí, cuando el ego te empieza a dominar y empiezas tú a vivir por el ego y resulta que te crees la película de que eres una estrella, en ese mismo minuto te estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas no existen. Las estrellas existen en el cielo. Pero las estrellas de tierra son actores que están en un momento arriba y en un momento abajo. Y eso uno lo tiene que tener muy claro. Muy claro la película para saber reinventarse cada vez que te caíste. Porque esta profesión es de alto y bajo. Subes, bajas, subes, bajas. Lo que pasa es que hay alguien que sube y de repente, y tal vez la gente misma te sube, te sube y es para ver cómo te vas a caer de arriba. Y si no te sabes levantar de abajo, de nuevo, entonces estás embromado. Es difícil, ¿entiendes tú? Es difícil y es fascinante. Por eso mismo, Iván, es fascinante la cuestión. ¿Entiendes? Es fascinante el hecho de poder ser como el ave fénix. Salir de cada vez de nuevo. Es decir, me acuerdo que cuando yo hice la muerte de un vendedor viajero de Artur Migre, que lo hice en el que hace el conventillo que estuve en Bellavista, me acuerdo que yo no tenía la edad para ser ese personaje, porque era un personaje mayor que yo. Sin embargo, lo hice. Y cuando lo hice, todos me decían, vamos a ver si puede hacerlo. Claro, no creo que pueda. No lo va a poder hacer. Y lo hice. Y lo hice muy bien y me gané los premios y todo. Pero después cuando hice otra cosa, otro desafío tan grande como ese, que fue el avaro de Moliere, también, vamos a ver si lo puede hacer ahora. Porque no es que no, lo único que puede hacer es Cabarevillú. Porque Cabarevillú ya era un éxito indiscutible. Nadie lo podía discutir. Eran 10 años en cartelera, una obra que dura 10 años, que va al Caupolicán por tres temporadas de 40 días seguidos cada día, cada vez. Entonces, y que se llena el Caupolicán, eso no lo puede discutir nadie. Son 40 días seguidos, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué había tomado en Cabarevillú que fue un éxito tan gran, un hito? Había un grito de libertad en un momento en que había una opresión tremendamente grande en el país. Eso era lo que era Cabarevillú. Pero lincharon mucho, ¿no? Eso era lo que era Cabarevillú. No, la gente aplaudía de pie y tiraba. No, pero la autoridad era... No, porque no se dieron cuenta. No había una interpretación política. No se dieron cuenta porque la interpretación era sutil. ¿Verdad? Era muy sutil. Entonces, era inteligentemente hecho. Entonces, eran unos artistas que eran explotados por una dueña de un local. Y eso era... ¿Pero es más difícil hacer los clásicos o hacer reír, Tomás? Todo es difícil. Sí se hace. Sí es para hacerlo bien. Todo es difícil. Es muy difícil. Pero, digamos, que desde el punto de vista de la comedia, de la comedia bien hecha... No, la comedia bien hecha es muy difícil de hacer. O sea, muy difícil de hacer, te digo yo. ¡Buf! Es tremendamente difícil, te lo digo yo. Y te lo hice un ferretero. Porque yo he hecho comedia y he hecho dramas fuertes. Como ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? El largo viaje del día hasta la noche. Obras que son contundentes. La celebración que hice ahora último el año pasado con Benjamín Vicuña. La celebración era una obra fortísima, súper difícil y dura. Y tuvo un éxito tremendo. ¿Entiendes? Entonces, es difícil hacer drama. Es difícil hacerlo bien. El realismo psicológico es una cosa muy difícil de hacer bien. Agosto es un realismo psicológico. Es una obra que tiene el realismo psicológico. Y hacer comedia es tanto o más difícil. Te digo, yo he hecho comedias que son hilarantes. Como Cabaré Villú. Tenía una parte de comedia que era brutal. La gente se caía de las butacas riéndose. Pero es tanto el conocimiento del teatro, de la psicología del público y las cosas que hay que hacer. El tema de Villú me dijo antes de empezar el programa, no me gustó así como sin nada. Me dijo, sí, a mí no me gustó. Agosto en Buenos Aires, que fue donde yo la vi. Le vi una recortada, hijo de 3 horas 20 a 2 horas y tanto. 2 horas 10. Sí, y quedó mucho mejor. Ahí hay un conocimiento que va por sobre la teoría del autor. Porque los autores de repente... Ahí hay un conocimiento del oficio y del poto chileno. Que el público chileno no resiste 3 horas. El poto chileno aguanta menos que el poto argentino, ¿no? Claro, entonces, claro. Un problema de alimentación. Un problema de alimentación. No es que allá comen más vaca. No comen la vaca cruda allá. Entonces acá... ¿Aquí el público chileno no aguanta? No, 3 horas 20 sin intermedio la gente no aguanta. Entonces... Entonces se empieza a mover. Sí, claro, no. Y empieza a incomodarse. Y no hay resistencia para eso. Entonces lo dejé en 2 horas 10 sin sacarle nada a la obra, te digo. Nada. Es solamente el timing que tiene, como está hecha. Está... Está... Con un timing brutal tiene la comedia. Porque la obra, además, Agosto, es una obra divertida. La gente... Los que no la han visto, por favor, vayan a verla. Porque... Quedan las últimas funciones, ¿no? Sí, quedan esta semana, nada más. Quedan el... Hay que ir a verlo. Jueves, viernes, sábado y domingo y el domingo se acaba. El domingo 2. Del 10 de diciembre. O sea, estamos en las últimas. Estamos en las últimas. Entonces... Es una obra que realmente vale la pena ver. Porque tú te ríes porque es una obra cotidiana, diaria. Donde es la historia de una familia en descomposición. Una familia que está disfuncional, total. Entonces, trabajan 13 actores maravillosos. Todo. Jaime Badel, la Blanca Bayol, la Eliana Vidiella, la Berta La Sala, la María Paz Granllán, Diego Casanueva. En fin. Dos actores que son retequecontraprobados y que son muy buenos actores. Y que yo los escogí con pinza porque piensan... Jaime McManus, con el que he trabajado, con el que hice el largo viaje del día hacia la noche. Y Marcelo Maldonado, con el que hice la celebración también. Esta familia disfuncional se junta porque se muere el padre, ¿no? Sí. Se junta porque se muere el padre, exactamente. ¿Y cómo se llama? Y ahí empiezan los conflictos, pues, de las platas, de las herencias, las estas, los amores que tienen las hijas con esto, con los otros. Bien. Todo un enredo, un enredo que está muy bien tramado por el autor. El autor es premio Pulitzer 2008. Y sacó en Broadway, sacó esta obra, todos los Tony Awards, por mejores actuaciones, mejores... Yo la vi en Buenos Aires. A mí en Buenos Aires no me gustó nada la obra porque me encontré que no tenía la esencia. ¿Y qué le vio? O sea, Norma Leandro pienso que es una muy buena actriz de cine, pero en teatros, como le tienen miedo de dirigirla, porque cuando una estrella es tan grande como ella, entonces los directores tienen miedo a decirle nada. Porque a lo mejor ella lo único que quiere es que le digan algo y que le digan, no hagas eso, porque eso no es del personaje. Y a lo mejor ella quiere eso, pero no se lo dicen. Entonces resulta que está haciendo cosas que no son del papel, no son del personaje. Tomás, ¿usted ha sentido alguna vez que, qué sé yo, trabajando para la tele o algo por el estilo, piensan lo mismo que los directores de Norma Leandro que dirigir a Tomás Viviela de ser medio jodido, no? Yo no soy nada jodido. Que darle una instrucción a Tomás Viviela de ser meterse en la jada de los caballos. No, yo agradezco tanto cuando me dan una instrucción, por Dios. Oye, me encanta que me... O sea, a mí me ha dirigido... Willy Sembler me ha dirigido montones de obras y yo le hago caso, pero... Al pie de la letra, a Willy, que es un gran director, yo le hago caso. Víctor Carrasco me dirige también. Era una jovena. También le hago caso. O sea, Mauricio Pesucci me dirigió en la celebración y le hice caso a pie juntillas. O sea, porque creo que la inteligencia del actor es hacerle caso al director, porque para eso está el director. Entonces, si no, ¿para qué? Es como, ¿para qué está el director si no le va a hacer caso? Entonces, la Silvia Piñeiro me acuerdo que yo la dirigí en varias obras, que era una extraordinaria comediante y actriz. La Silvia lo único que quería era que la dirigieran, porque si no, como nadie se atrevía a decirle cosas, entonces ella hacía lo que le salía fácil. Pero ella estaba tan agradecida, y me lo dijo a mí muchas veces, me dijo, ¿no sabes lo que me gusta? Que me digan que no hagas eso porque no... Porque el que está viendo de afuera, que es el caso del director, está viendo de afuera, entonces tú ves de afuera y tú puedes ver los errores fácilmente. Pero si tú, ¿cómo te vas a ver tus propios errores? Usted decía que usted cuando dirige enseña, ¿ya? Sí, claro. ¿Y qué enseña? Vida, enseño a cómo hacerlo. ¿Ya? Enseño a no hacer cosas de más, sacarle todo lo que está de más, que uno tiende a llenar de adornos las actuaciones, de llenarla de adornos, de aleteos de manos, de cosas, entonces todo eso le digo no. Y hablemos de corrido, le digo a los doctores, oye, primero que nada, respiren, porque nadie respira cuando está actuando, no respira la gente. Entonces respiren, piensen y háblenle al interlocutor y escuchen al que está hablando, escuchen y respondan a lo que le están hablando, ¿entendés? Esas cosas. No es muy difícil de entrevistar. Cosa muy simple. Son cosas bien básicas. Son cosas bien básicas, pero son cosas que de repente uno no las... la gente no sabe escuchar en general. Entonces, al general le digo, escucha lo que te están diciendo y contesta de acuerdo a lo que te están preguntando o diciendo. Entonces, hagamos eso, juguemos a eso y juguemos a decirlo de verdad y hablemos de corrido, no acentuando cada frase como en esto, con el ojo, diciendo, señores, esta noche quiero que vengan a mi casa. No, así, oye, quiero que vengan esta noche a mi casa, punto. Así, así, el diálogo va así, como la vida real. O sea, yo trato de que sea, cuando es realista la obra, pienso que lo mejor es que sea como vida real. ¿En el teatro o como director? ¿Nunca tuvo un discípulo? ¿O discípulos? No, 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 es que yo no me creo tan en la película, eso es lo que pasa, te juro por Dios que no me la creo y yo no tengo sentido histórico además. Entonces, para mí las cosas que se hicieron, se hicieron, están en el pasado y siento un honor tremendo de grande haber hecho las dos únicas obras de teatro que tiene Isabel Allende, se las hice yo, la balada de Mediopelo y la Casa de los Siete Espejos. Es decir, tengo el honor de haberlas hecho yo y haberlas dirigido yo, las dos. Entonces, eso, pucha, qué alegría tan grande que la Isabel hoy en día sea tan importante en el mundo. Pero yo cuando viene para Chile, yo no la llamo, no la voy a ver, ¿entendí? Porque sería como irme a colgar de ella, ¿para qué? Porque si ella fue fantástica y cuando tenía la citroneta pintada con flores aquí, color lila, y andábamos en la citroneta de ella y yo iba a su casa y escribíamos el baile de las gordas y todas esas cosas. Era fantástico, pero era ahí, era ese momento. Entonces, después la Isabel ha venido a Chile, yo sé que ha venido porque me he enterado, pero es otra cosa, pasó ya. Tomás, volviendo a la pregunta que dejamos antes del corte, ¿valoró mucho su libertad? ¿Se casó con el teatro? ¿Se abocó demasiado? De todo un poco, porque imagínate, después del aplauso, tú cuando recibes... Pero se lo pregunto por la familia, básicamente. Recibes los aplausos de pie, tú necesitas que haya alguien detrás, que estés esperando a la salida de todos esos aplausos, porque el vacío que queda después de todos esos tremendos aplausos, cuando con un caupolicán lleno, dime tú, siete mil personas aplaudiendo de pie y tirándote flores y monitos de peluche, como que fuera un cantante de rock. Entonces, tú te vas a ir para la casa, necesitas que te contengan en la casa, que te contengan tu gente, la gente con que tú vives, la gente con que tú haces la vida. Pero claro que lo necesitas, porque si no, imagínate, el pozo de soledad sería demasiado grande. Ahora, que yo no hable de mi vida privada es otro cuento, porque no quiero dejarme una parte para mí, ya que toda mi vida es tan pública, entonces quiero dejarme una parte para mí, para tener algo yo, porque no soy tan generoso. No es extremo, digamos. No, no es extremo, ya. Entonces, lo poco y nada que es mío, dejármelo para mí. ¿Y nunca habló? ¿Nunca habló nada? Nunca, nunca en mi vida. ¿Jamás se dio la tentación? Jamás me dio la tentación ni nada. ¿Qué vamos a poner en la portada? ¿Por qué no se quiere? Porque no, no creo en esas cosas. Yo creo que lo privado es privado y es de uno. Es de uno y uno se alinea su tomatito, cada uno se alinea su tomatito. Lo que sí ha dicho es que no tuvo hijos, pero tuvo nueve en rigor, tuvo nueve partos. Nueve teatros que fueron mis hijos, claro. ¿Por qué es tan difícil hacer un teatro? ¿Por qué ahora usted no tiene un teatro? Porque me cabría. Me cabría. Porque de cabría ya tuve nueve. Hice nueve teatros en Chile. Hacer nueve teatros entre el año 70 y el año 83, que fue cuando vendí el conventillo, que fue el último teatro mío. Yo dije, no puedo hacer, porque yo viví del 70 al 83, viví perdiendo unas ocho horas diarias en la parte burocrática del teatro. Que no me interesa para nada. La parte de cuentas, sacar cuentas, la parte de las boletas, que hay que ir a timbrar las boletas de impuesto interno, que hay que, el contador, que llenarle el formulario con los contratos de los actores. Todas esas cuestiones que te quitan un tiempo enorme. Y yo, ahora, desde el 2003 adelante, me han contratado de distintas partes para ir a trabajar. Ahora, esta empresa, que es la empresa Dalila, se llama, la que está haciendo agosto en el Teatro Municipal de Las Condes, pasó el chivo. Entonces, me contrataron, y qué alegría tan grande, no ser dueño de nada. Entonces, que te bañan y te contraten, cuánto vale venir, para que vengas a dirigirme, vale tanto, ya, te lo pago o no te lo pago. Pero es eso, no es que yo tenga que preocuparme de que los baños estén limpios, de que venga el acomodador. Del asunto de los gastos comunes y todo eso. De que los gastos comunes, de que el foco 4 se quemó, se quemó un par 56, los 38, la hilera de la par 38, se quemaron todos porque resulta que lo enchufaron mal. Ahora, con el último de sus hijos, lo decíamos con Aldo, en la práctica, ¿inauguró el barrio de Llavista como lo que conocemos? Sí, y con mucho honor y gloria. No había nada en esa época todavía. Nada, cuando me fui para el barrio de Llavista, no, existía el Venecia. El Venecia, y adentro, por allá, en una calle, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, estaba Malincroix, no, en una calle de adentro, estaba Jaime Badell con el Teatro La Feria. Ah, claro, en Crucero, etcétera. Tenía el Teatro La Feria, en Crucero, etcétera, eso. Eso era, lo único que había en Bellavista, no existía Bellavista, o sea, Bellavista existía como barrio. Pero como concepto de lo que es hoy en día, no existía, era el año 1983. Entonces, yo llegué ahí, y me acuerdo que la Maite de Montenegro me vio arriba de una ruma de tierra, que había agotado unas paredes de adobe, y me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Me dice, no, me digo, me voy a hacer un teatro aquí. Ah, ya, me dijo, qué bueno. Pero con nueve teatros en distintos barrios y con éxito casi siempre, el conocimiento del poto chileno ya lo tiene, digamos. ¿Al chileno le gusta o no le gusta el teatro? Yo creo que le gusta poco. Le gusta poco, porque, no sé si por su tiquería o qué, pero cuando van a Argentina ven teatro. Pero cuando acá en Chile, no ven. Y yo creo que ven teatro en Argentina para que no les digan cuando llegan acá, ¿qué hiciste? Comí bife chorizo en la estancia, comí bife chorizo en los carritos de la costanera, comí chuleta de chancho. Pero, para no decir eso, entonces dicen, sí, fui a ver a la Moria Kazan, fui a ver a algunos teatros. Es principalmente la revista. Entonces, yo cuando voy a los teatros me encuentro con chilenos allá y me dicen, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo está? Sí, bien, le digo, ¿y ustedes aquí en el teatro? Y es un teatro, nada. Claro, no, y entonces, yo, oye, yo estoy hablando de lleno, te digo, porque a mí, a mis obras, la gente afortunadamente me va a ver y va masivamente a verme. Y estoy feliz de eso y agradecido, sobre todo agradecido, muy agradecido de eso. No, no quiero dejarlo pasar por no dicho, pero realmente, te digo, estoy honestamente agradecido, sinceramente, porque el público me ha ayudado a mí cualquier cantidad. Cuando hice el teatro Hollywood, me acuerdo que yo no tenía un peso y arrendé el teatro Hollywood, que era un arriendo que lo empezamos a construir y mi cuñado, Eduardo Sáenz, me ayudó a hacer toda la parte interior del teatro, que hubo que hacerle pozo séptico y de todo. Y después teníamos el problema de las sillas, ¿cómo hacíamos las sillas? Entonces, a mí se me ocurrió hacer esas sillas de director de cine con el nombre atrás. Entonces, fui y vendimos las sillas una por una a las distintas personas de Santiago. Entonces, les fuimos a ofrecer sillas, oye, ¿quieres comprarme una silla y te pongo tu nombre atrás? Entonces, a la gente le pareció simpática la idea y le pusimos los nombres atrás. Entonces, el día del estreno, invitamos a todos los dueños y cada uno se sentó en su silla. Entonces, con eso financiamos las sillas. Las sillas del Teatro Municipal de Las Condes no tienen nombre, pero están bastante ocupadas en esta temporada de dos meses de agosto, que es la obra que está dirigiendo Tomás Vidila y que tiene este fin de semana sus últimas funciones en cartelera. Tomás, ha sido realmente un honor tenerte acá. Para mí también, les digo, no me esperaba esta entrevista, no sabía de qué se trataba porque no lo había visto nunca el programa, perdón lo honesto. No, no lo había visto por problemas de tiempo, por problemas de horario, no lo había visto. Y estoy muy agradecido, estoy muy agradecido de un programa donde se puede hablar y se puede, dejan hablar. No te están haciendo como, oye, digamos, y acuérdense de, con salud, que arregla las tradijas. El compromiso es ir, quedan muy pocas funciones de agosto. Vamos a ir a, vamos a hacer el esfuerzo de ir en este fin de semana que está marcado por la Teletón, pero además por el compromiso con el Teatro Chinero. Tomás, esperamos. Gracias, Aldo, muchas gracias. Gracias, Tomás. Aldo, muy buenas noches. Chao. Fue el juego de la verdad, jefe, estuvo en la música. A ustedes, muchas gracias por estar ahí. Universo lento de movimientos largos.